Debes caminar y encontrar el momento adecuado para hacer la pregunta correcta. Encima de todas las sensaciones que marcaron tu raíz, tu miedo y tu conciencia, frecuentemente tejerás una crisálida. Algo será sembrado a tus espaldas. Algo importante y profundo encontrarás en las palabras de un extraño y por impulso adoptarás su verdad, crecerás y vivirás con ella. Las palabras que no conoces podrán ser sabias, ser adoptadas por algunos como ley, pero a veces las palabras y las personas no son compatibles. A veces las palabras y las personas no son compatibles. Por prematuro que parezca tu deseo, no quemes ni intercambies su semilla, no ocultes lo que surge, no ignores tu palabra.